Médicos santandereanos lanzan un mensaje de emergencia por falta de oxígeno y otros insumos en los hospitales del departamento. Queremos decirle a todo el país que nos ayuden, nos ayuden porque Santander está en un colapso sanitario. SOS Oxígeno Santander, las clínicas, los hospitales están sin suministro de oxígeno. La gente está en sus casas falleciendo de COVID sin poder tener acceso ni siquiera a un soporte mínimo de oxígeno. Por eso queremos un llamado a que nos donen o que nos presten concentradores de oxígeno, balas de oxígeno que no utilicen para poder ayudar. Los galenos están preocupados porque el tercer pico del COVID-19 está golpeando al departamento de forma crítica por primera vez en toda la pandemia. Esta campaña surge del deseo de un médico santandereano de ayudar. Ayúdenos a ayudar. SOS Santander Oxígeno. Sencillamente aquellos que no están utilizando, balas de oxígeno, condensadores, micronebulizadores, medicamentos, los invitamos a ser solidarios, a prestarlos lo que se pueda prestar y a donar los medicamentos para poder ayudar a otras personas que de pronto no tienen la necesidad. Está muriendo la clase menos favorecida, mientras la que son más favorecidos están con los insumos retenidos y sin darles uso. La invitación es de corazón ayudar. Unámonos a esta bonita campaña del Dr. Lloreda, SOS Santander Oxígeno. Estos profesionales de la salud quienes hacen parte de la primera línea de batalla contra el virus claman por la solidaridad de santandereanos y colombianos en general para que les ayuden a salvar vidas.